Perfecto, familia. Bienvenidos a todos a esta clase introductoria al taller de embos de marketing automatizados. Para los que están aquí en vivo, el taller, propiamente hablando, es el próximo sábado. En el grupo de WhatsApp en el que estás, seguramente ya recibiste la información del horario para tu país. Seguramente sí, también muy probablemente recibiste la información directamente a tu WhatsApp y si no la vas a recibir. Pero si estás en un grupo de WhatsApp, seguro que tienes la información del próximo taller, que es el próximo sábado, y ahí vas a ver el horario para tu país. ¿Listo? Bueno, quise hacer esta sesión introductoria previa al taller, propiamente dicho, porque sé que falta todavía varios días, falta prácticamente una semana para que esto suceda. Entonces, no quise hacerlos esperar tanto, sobre todo porque he estado platicando con algunos de ustedes a través de WhatsApp. Me han compartido los negocios que realizan y quise adelantarme para darles información desde ya, porque probablemente muchos de ustedes quieran empezar lo antes posible a generar prospectos para sus negocios, aumentar sus ventas, etcétera. ¿Cierto? De las personas que me han comentado, entiendo que hay gente que se dedica a múltiples negocios. Tenemos aquí personas y ojalá me puedan comentar también aquí, me puedan dejar aquí en los comentarios, ¿verdad? En el chat, ¿a qué te dedicas? Pero me han comentado que hay personas que hacen bienes raíces, hay personas que están en la parte de marketing de afiliados, hay gente que hace multinivel, hay gente que vende seguros y dentro de los seguros, pues una gama, pues no sé, ahorro para el retiro, seguro de gastos médicos, para auto, etcétera, ¿verdad? Gente que está en el mundo inmobiliario, por supuesto, en la venta de terrenos, otros en la venta de casas, departamentos, etcétera. Gente que sí que administra propiedades, ¿cierto? Gente que ofrece servicios profesionales para eventos, por ejemplo, fotógrafos, coaches, también algunos me han dicho, gente que vende cursos en línea o quisiera vender cursos en línea, ¿de acuerdo? Entre muchas cosas más, freelancers, gente que ofrece servicios de diseño, creación de sitios web, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces tenemos una variedad de profesiones y de negocios hoy conectados seguramente por acá, ¿ok? Y pues voy a intentar, vamos a llamarle de esta manera, ¿no? Voy a intentar darles información que pueda aplicar prácticamente a todos, ¿sí? Prácticamente a todos. Para comenzar, me gustaría nada más así brevemente, pues compartirles un poquito de quién soy yo, ¿sí? ¿Y por qué les quiero compartir quién soy yo? Pues porque yo aprendí hace un tiempo que si vas a escuchar a alguien, si vas a escuchar consejo o información de alguien, pues lo ideal es que tenga un resultado que a ti te gustaría tener, ¿verdad? O que por lo menos te tenga algo que aportar. ¿Por qué? Porque hoy en día en redes sociales hay mucha información que la verdad es información basura. Entonces te quiero compartir un poquito acerca de mí en unos minutos, ¿sí? Bien, mi nombre es Luis Sosa, ¿ok? Y esto que ves aquí en tu pantalla, pues son algunas fotografías de cómo yo inicié y cómo fui avanzando, ¿verdad? Esta foto que ves tú acá de este lado es en el año 2013. Mis hijos estaban muy chiquitos, tengo cuatro, como puedes ver aquí en la foto. Ivana está aquí de este lado, ella tiene parálisis cerebral. Luis en ese momento tenía menos de dos años. Bueno, no, ya tenía dos años en esa foto porque es de octubre. Esta foto es por ahí de diciembre 2013. Y aquí están Víctor y Valentina que ellas nacieron muy prematuras y aquí tienen apenas unos meses de nacidas, ¿no? En esa circunstancia renuncio a mi empleo, me pongo a emprender. De hecho, esta foto que ustedes ven por aquí, de este lado, en esta foto, si no me equivoco, era un fin de semana. Todavía yo tenía un empleo, pero ya me estaba empezando a involucrar en el mundo de los negocios digitales, ¿ok? Aquí pueden verme con la computadora y visitó mi hijo con otra. Estaba muy chiquitito, ¿no? Año 2013. Y ese mismo año 2013, renuncio a mi empleo para ponerme a emprender y me dediqué a hacer dos cosas. Vender páginas web. No soy programador ni diseñador, pero había tomado un curso de cómo hacer negocios por internet y, bueno, había aprendido a crear sitios web. Perdón. Y fue una de las cosas a las cuales me empecé a dedicar. Y la otra es que me involucré en una compañía de multinivel. De hecho, aquí estoy justamente en aquel entonces dando una presentación de negocio multinivel en el cual yo estaba en ese momento. Y me pasaron cosas muy interesantes. Una de las cosas que me pasó es que intenté hacer negocios que supuestamente son negocios actuales o modernos, vamos a llamarle de alguna manera, pero implementando técnicas o estrategias del pasado. Ejemplo, vendía páginas web, pero las vendía tocando puertas de los negocios. Y hacía multinivel, pero lo hacía hablando con personas, usando un método que siempre se había utilizado, pero que pues ya está pues atrasado. ¿Cuál es? Invitar a amigos y familiares a que conozcan la oportunidad de negocio. ¿Ok? Ni en el negocio de páginas web, ni en mi negocio de multinivel me estaba yendo bien. Y no me estaba yendo bien porque no tenía una estrategia que me permitiera llegar a muchas personas en poco tiempo. Cuando tú tienes una estrategia que te permite llegar a muchas personas en poco tiempo, entonces obviamente eres más productivo, tienes mayor alcance, pero la parte interesante de esto no es solamente llegar a muchas personas en poco tiempo, sino llegar a las personas correctas, a las personas indicadas. Y entonces cuando yo estaba en esta situación de emprendimiento, nos empezó a ir muy mal. De hecho llegamos a no tener ni para comer, llegamos a deber 10 meses de renta. A algunos de ustedes incluso ya les mandé un video de mi historia que está en mi canal de YouTube y los que no después se los mando. Pero ahí cuento cómo pues llegamos a esa situación de no tener ni para comer. Bueno, ¿qué fue lo que cambió? ¿Qué fue diferente? Lo que fue diferente es que precisamente aprendí una metodología que es la que les voy a compartir en el taller el próximo sábado, pero que hoy les voy a introducir en esa metodología y que básicamente se 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 fundamenta o se basa en generar atracción de prospectos en lugar de buscar prospectos. Sí, atraer prospectos en lugar de buscar prospectos. Cuando tú haces una lista de contactos y vas y hablas con personas, no estás atrayendo, estás buscándolos, ¿cierto? Si tú por ejemplo repartes volantes en la calle, no estás atrayendo prospectos, realmente estás buscándolos. Pero si tú aprendes una estrategia para que a través de las redes sociales o a través de Google, LinkedIn, etcétera, YouTube, lo que sea, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, etcétera, generas contenido y generas algo que se llama lead magnet, que es un imán de prospectos. Entonces, en lugar de buscar, atraes. Te vuelves en un imán. Y lo que pasó conmigo eso fue. Estoy hablando de que tengo ya 10 años involucrado en esto, ¿no? 10 años. Y lo que aprendí fue justamente cómo atraer prospectos en lugar de buscar. ¿Y qué pasó más adelante? Pues que la combinación de los negocios digitales con aprender estrategias y técnicas de duplicación, como se aplica en el multinivel, me llevó a de pronto, con los años, incluso estar hablando en escenarios frente a miles de personas, como pueden ver en estas fotografías. Y obviamente eso me ha permitido darle una calidad de vida diferente a mi familia. Estas fotos de aquí son más recientes. Ya pueden ver a mis hijos más grandes, ¿verdad? Aquí nada más nos falta Ivana. ¿Por qué? Porque este fue un viaje que hicimos a Europa y hubiera sido un viaje terrible, ¿no? Para ella, para la mayor que tiene parálisis cerebral. Pero pueden ver aquí, pues, estuvimos en un viaje, por ejemplo, en Europa y así hemos hecho muchos viajes más con nuestra familia. Entonces, simplemente eso que están viendo aquí es un resumen de cómo te puede cambiar la vida, de estar pasando por una situación donde no tienes ni para comer, donde debes 10 meses de renta, donde apenas te alcanza, o mejor dicho, ni te alcanza para la leche y los pañales de tus hijos. Pero con el tiempo, puedes estar literalmente viviendo libertad financiera, ¿ok? De eso se trata el taller que vamos a tener el próximo sábado. Y de eso se trata también un poquito irte introduciendo en ese tema, en esta charla, ¿de acuerdo? Bueno, para hablar un poquito de resultados, en este momento hacemos multinivel en una compañía. Somos considerados los top reclutadores a nivel mundial. Esta foto es del año pasado, ¿ok? Nos galardonaron como los top reclutadores a nivel mundial. Esta foto que ven aquí es de este año. Otra vez somos los top reclutadores a nivel mundial. Esta foto que ves aquí es como afiliado de una plataforma de herramientas de marketing digital, que soy el número 12 a nivel mundial. Y he ganado ya casi 300 mil dólares con la promoción de esta plataforma. Entonces, lo que te estoy enseñando aquí son básicamente resultados para que tú sepas que quien te habla es una persona que no viene a hablarte únicamente desde la teoría, sino que quien te habla es una persona que puede hablarte desde un resultado, desde una experiencia que no ha sido de ayer a hoy, sino que llevo años en esto, ¿de acuerdo? Entonces, dicho todo esto, quiero platicarles y voy a, en esta clase introductoria, voy a tratar de ser muy concreto, sin dar... Normalmente trato de generar contexto alrededor de lo que voy a platicar. Pero hoy, en esta noche, quiero ser sumamente concreto en lo que quiero compartir con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a arrancar. Y para esto, voy a compartir aquí una pizarra, ¿ok? Y voy a ir haciendo una serie de trazos y dibujitos para irnos entendiendo, ¿vale? Ok, ¿cómo funciona el tema del marketing digital, si en redes sociales, en internet, para generar un verdadero marketing de atracción? Bueno, primero que nada, acá de este lado, me recuerdo esto un poquito, espero que ahí siga escuchándose bien. Ok. Primero que nada, aquí de este lado, tenemos lo que son las redes sociales, ¿cierto? Y lo primero que tú tienes que hacer es identificar cuál es la red social en la cual se encuentran o se podrían encontrar la mayoría de tus clientes potenciales, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Probablemente para algunos de ustedes, la mayoría de clientes potenciales los van a poder encontrar en Facebook. Algunos otros, de acuerdo a su mercado, en Instagram. Algunos otros van a estar más bien en TikTok. Algunos van a estarlos buscando en Google o en YouTube. Depende, ¿ok? Entonces, dependiendo a qué tú quieras, tú puedes darte cuenta cuál es la principal fuente de tráfico. ¿Qué es la fuente de tráfico? La fuente de tráfico es dónde está esa gente que podría visitar tu sitio web, que podría estar en un formulario. Es como si nosotros lo comparamos con una avenida. Si tú vas a poner tu negocio, imagínate de paletas, imagínate tu negocio de paletas, helados, etcétera. Tú lo vas a querer poner en una avenida o en una plaza donde haya mucha circulación, ¿cierto? Donde mucha gente te vea. Si tú tienes, por ejemplo, un negocio donde es una fábrica, voy a decir algo. Recientemente conocí a una persona que tiene una fábrica donde producen anestesia para... O sí, sí, básicamente eso. Anestesias para dentistas. Pues una persona que le vende a dentistas anestesia no necesariamente necesita estar en una avenida muy transitada. Es más, puede estar sus oficinas completamente, o sea, totalmente invisibles, pero necesita ser visible, por ejemplo, en Google. ¿Me explico? Entonces tú tienes que darte cuenta, de acuerdo a tu nicho de mercado, dónde necesita ser más visible. Y cómo te das cuenta, de una manera sencillísima, dónde necesita ser más visible. Te lo digo, bien sencillo. Pero fíjate dónde está tu competencia. Fíjate dónde está tu competencia. Ponme ahí en los comentarios, ponme ahí en el chat. Si tú ya identificaste dónde tiene presencia digital tu competencia. Si tú vendes terrenos, seguramente te has dado... Por ejemplo, alguien vi que está en la parte de terrenos en Yucatán, aquí en México. Seguramente ya te has dado cuenta. Hay un montón de publicidad en Facebook acerca de esos terrenos. Yo personalmente, a través de embudos, he vendido terrenos en Yucatán. Y los vendí a través de Facebook. Ponme ahí en el chat. ¿Dónde consideras tú que deberías tener presencia digitalmente hablando? Sobre todo, si te fijas, dónde está tu competencia. Por ejemplo, ahí me están diciendo, en Facebook e Instagram. Perfecto. ¿A qué te dedicas, André? Ponme ahí. ¿A qué te dedicas? ¿Vale? Los demás, chicos, ayúdenme en el chat, por favor. Facebook, agente inmobiliario. Totalmente de acuerdo. Tienes que estar en Facebook e Instagram. Fernando, Facebook y TikTok. TikTok, excelente, Fer. Ponme ahí a qué te dedicas. ¿Sí? Fernando, por ejemplo. ¿A qué te dedicas? Facebook y TikTok. Ahora vamos a ver por qué. ¿Sí? Empresa de autocolectivo traslado de pasajeros. En Facebook. Perfecto. Diana, Facebook. Bienes raíces. Facebook, claro. Facebook e Instagram. Soy agente de seguro. Totalmente de acuerdo. ¿Sí? Zapatillas. Bueno, me imagino que más bien me querías poner B2B, ¿no? B2B, ¿cierto? O sea, de negocio a negocio. Para médico. Bienes raíces. Facebook e Instagram. Totalmente de acuerdo. Distribuyo medicina natural. ¿Y dónde deberías estar, Carlos? Pili, seguros. Facebook. Totalmente de acuerdo. Javier. Javier, agente inmobiliario, terreno, terrenos. ¿Y en qué red social debería estar, Javier? Tienda en línea, zapatos. Facebook e Instagram. Definitivamente hay que estar, ¿verdad? Empiezo a vender ropa. Facebook e Instagram. Definitivamente. Productos herbolarios. ¿Dónde hay que estar? Definitivamente Facebook e Instagram. Probablemente TikTok. También. Redes de mercadeo. Facebook y TikTok. Y definitivamente Instagram, Anabel. También debería estar también en Instagram. ¿Cierto? Soy programador. Si eres programador, José. Google, Facebook e Instagram. Definitivamente. Comerciante en Facebook e Instagram. Perfecto. Facebook e Instagram. TikTok. Soy agente de seguros, de gastos médicos y de vida. Totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Vendo folletos de prevención de consumo de drogas en las unidades educativas. Ok, bueno. Tú ahí sí eres más como de visita, ¿no? A las instituciones. Tiene virtual de ropa Instagram, Facebook. Excelente. Vente de comida, restaurante. Hay que estar en Facebook. Definitivamente. Ok. LinkedIn. Jaime. TikTok. Mecánico automotriz. ¿Puedes generarte mucho engagement por TikTok? Definitivamente que sí. Alimento para mascotas. Laura. Tienes que estar en Facebook e Instagram. Definitivamente. ¿Y por qué no en TikTok también? Ok. Diz Carlos. No estoy en una red social, pero me gustaría estar en todas. Claro, hay que estar. Definitivamente. Ahora, aquí hay una parte muy importante. No basta con tener presencia en redes sociales. Ok. No basta con tener presencia en redes sociales. Necesitas tener una estrategia para captar datos de prospectos. Ok. Necesitas tener una estrategia para captar datos de prospectos. ¿Qué es lo que normalmente hace una persona que tiene presencia en redes sociales, pero que no está teniendo éxito? Te voy a decir por qué la mayoría de la gente no está teniendo éxito. La mayoría de la gente lo que hace es directamente de redes sociales llevar a las personas, ya sea a Messenger, ¿sí? Puede ser a un mensaje directo de Instagram, un DM, un DM, un mensaje directo en Instagram. Puede ser directamente, por ejemplo, a WhatsApp, ¿sí? Y entonces, a partir de ello, establecer una conversación. Dice Clau Robles que sí que a tabletas de ahorro de combustible. Excelente, Clau. ¿Sabes que ese negocio a mí me cambió la vida, Clau? En la distribución de tabletas que ahorran combustible, a mí me cambió la vida. Ahorita te voy a enseñar una landing page de ese negocio. Esa landing page con la cual yo hice un embudo y literalmente me cambió la vida. O sea, ese fue el negocio que me cambió la vida hace algunos años atrás. Aplicando embudos de marketing. ¿Ok? Entonces, ¿a qué voy con esto, familia? Que la mayoría de la gente lo que hace es llevar a los prospectos a Messenger, a un mensaje directo en Instagram o a WhatsApp. ¿Y qué es lo que pasa? Dime tú si es cierto o no es cierto lo que estoy a punto de decir. Si tú recibes mensajes a través de estos medios, cierto o no, te la pasas muchísimo tiempo hablando con personas que al final del día no te compran. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto que cuando hablas con personas a través de Messenger directo, a través de WhatsApp directo, a través de un mensaje por Instagram, cierto o no, inviertes muchísimas horas de tu día hablando con personas que al final no te van a comprar. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Claro. ¿Por qué lo sé? Pues porque en su momento lo hice. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que caes en muchísima frustración. Porque inviertes demasiado tiempo, pero no tienes resultados. ¿Cierto? Entonces, la estrategia que te recomiendo que sigas y que funciona porque de verdad funciona, ¿ok? Lo que realmente funciona es lo siguiente. Necesitas tener una estrategia con un... Lo voy a poner aquí enseguida. Necesitas tener un lead magnet. Leap magnet. ¿Ok? Lo voy a poner en inglés porque es un término con el cual te vas a ir familiarizando. Lead magnet. Que también significa, o vamos a interpretarlo como un imán de prospectos. ¿Ok? Un imán de prospectos. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto imán de prospectos? ¿Ok? Lo que significa es que tú vas a tener una pieza de contenido que puedas regalar a cambio de los datos de una persona. ¿Ok? Tú lo vamos a escribir por acá. ¿Sí? Es un regalo. ¿Ok? Vamos a llamarle aquí es una pieza de contenido o un regalo. ¿Ok? Que vas a entregarle a tus clientes potenciales, pero que para que les entregues eso a tus clientes potenciales van a necesitar a ellos dejar sus datos. ¿Ok? El mejor ejemplo que yo te puedo dar en este momento de que si esto funciona o no funciona es que tú en este momento estás aquí conmigo. ¿Sí? Para que tú estés, para que tú hayas llegado aquí conmigo, te voy a decir qué es lo que pasó. Voy a dejar aquí de compartir pantalla un momentito. Y te voy a explicar exactamente qué fue lo que pasó. ¿Sí? Lo que pasó... Ok. Es lo siguiente, mira. Tuviste una publicidad en redes sociales. ¿Cierto o no? Tuviste algo en redes sociales. Y después de que viste ese algo en redes sociales, le diste clic a un enlace y llegaste al siguiente sitio web. Llegaste a este sitio web. ¿Quién se acuerda de eso? Ponme ahí en el chat si te acuerdas. A lo mejor ya ni te acuerdas de cómo llegaste aquí. A lo mejor ya ni te acuerdas, pero llegaste a través de un sitio web como este. ¿Sí o no? ¿Cierto o no es cierto? Viste una publicación, le diste clic a un enlace o un botón y te registraste aquí. Le diste clic a este botoncito de aquí y te registraste. Y después de eso, ¿qué pasó? Después de eso, empezaste a recibir una secuencia de seguimiento por WhatsApp. Y esa secuencia por WhatsApp es automatizada, pero incluso viene por tu nombre. ¿Cierto o no es cierto? ¿Quién de ustedes antes de venir a esta sesión recibió un mensaje que decía algo como lo siguiente? El último que recibiste era esto. Estamos a punto de comenzar y tu nombre. ¿Vienes? ¿Cierto o no es cierto? Ok, el mismo mensaje que tú recibiste, lo recibieron muchas más personas igualito que tú. Pero lo que probablemente no sabes es que ese mensaje yo lo programé con mucha anticipación. No es que te lo haya escrito en ese momento. No es que haya escrito el nombre de cada uno de ustedes por individual. Lo que sucedió es que yo, a través de este formulario, donde tú mismo, tú misma dejaste tus datos, ¿ok? Aquí dejaste tu nombre, aquí pujiste tu correo, aquí pujiste el perfil de tu país y aquí dejaste tu WhatsApp. Y a través de esos medios es que yo tengo tu nombre y tengo tu correo y tengo tu WhatsApp. Con razón no contestas mis preguntas. A ver, Javier, ¿cuáles preguntas? Siempre trato de contestar. A ver, mándame un puntito, Javier, en este momento. A ver, ponme un puntito ahí en WhatsApp para ubicarte. Bueno, ahí me lo mandas, ¿va? Ahorita ahí lo reviso. ¿Ok? Entonces, fíjense que ustedes, al final de cuentas, son prospectos, son personas que tienen un interés en algo específico. Tienen un interés en aprender cómo atraer prospectos para sus negocios y cómo aumentar sus ventas sin tanto desgaste, sin tanta frustración, de una manera más práctica, que les permita ganar más dinero con menos esfuerzo y en menos tiempo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Cierto o no es cierto? Todos ustedes tienen un interés en aumentar sus ventas, en atraer más prospectos, pero hacerlo de una forma más inteligente. ¿Cierto o no es cierto? Todos ustedes. ¿Sí? Todos ustedes. Ok. Listo. Ok. Todos ustedes. Entonces, lo que yo les quiero enseñar ¿Ok? Lo que yo les quiero enseñar es cómo pueden aplicar esto pero para sus propios negocios. ¿Sí? ¿Cómo pueden aplicar esto pero para sus propios negocios? Bueno, ahí me mandó un puntito Carla. Carla, a ti no te dije que me mandaras puntito, pero gracias, de todos modos. De todos modos, gracias. Aquí significa que estás aquí dentro, ¿no? Aquí en el Zoom conectada. Súper bien. Ah, ya. Ok. Ya vi. Te dedicas a vender terrenos en Perú. Perfecto. Bueno, pues aquí voy a resolver tus preguntas. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo interesante de esto. Hace unos días me puse a revisar publicidad en Facebook que a mí me aparece y te voy a enseñar cómo lo hacen los profesionales para que veas que así lo hacemos. O sea, o vas a aprender cómo hacerle como lo hacen los profesionales pero sin que te cueste una fortuna, sin contratar agencias de marketing, sin saber de diseño ni programación. Mira, esto que ves aquí es una publicidad real de redes sociales. aprende la metodología que me permitió generar 33 millones de dólares en ventas, etcétera, etcétera. Y cuando una persona hace clic aquí en registrarse van automáticamente a este sitio web. No te lleva a WhatsApp. No te lleva a Messenger. Lo que quiero enseñarte es cómo le hacemos los que somos expertos en tráfico, en redes sociales para tener prospectos realmente calificados. Después de aquí tú bajas en esta página web te registras en un formulario mira esta publicidad atención Networker el paso a paso para pasar de aprendiz a diamante, etcétera, etcétera, etcétera. Reserva tu lugar aquí. Registrarte. ¿Y qué hace esta persona? No te lleva a WhatsApp o a Messenger. Te lleva a una landing page. ¿Qué es una landing page? Es una página de aterrizaje donde las personas llegan, ¿sí? Donde las personas llegan, le han clic a este botón y se registran ¿en dónde? En un formulario. Mira cómo esta landing page se parece un poquito, bueno, no se parece así como tal, pero si tú te fijas, vamos a revisar aquí la página en la cual tú te registraste para venir aquí conmigo. Tú te registraste en esta página web y hay un botón de llamada a la acción. Este botón es parecido a este. La gente le da clic y se apertura un formulario así. ¿Me explico? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, si yo entro a este sitio web, este sitio web es mío. Promovemos un detox, es un producto que desintoxica tu cuerpo. La gente viene aquí, le da clic a este botón de aquí, de este lado y se registra y automáticamente comienza una secuencia automatizada de seguimiento. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si yo entro, ahorita alguien que decía que se dedica a la venta de productos para ahorro de gasolina. ¿Sí? Este es un negocio que yo en este momento ya no hago, pero quiero que vea este sitio web. ¿Sí? Este sitio web está diseñado ¿para qué? Para que la gente venga después de ver una publicidad en redes sociales y se registre en este formulario que pueda haber información, por supuesto, pero que no vea la información absoluta sin antes darle clic a este botón y registrarse en este formulario. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, les enseño vamos aquí Ok. Este sitio web que ustedes van a ver a continuación es un sitio web mío también de otro negocio donde la gente va a pedir información para ver la explicación completa de un sistema de inversiones. Por ejemplo, hace clic aquí y automáticamente tiene que registrarse en ese sitio web. ¿De acuerdo? Déjenme les hablo por ejemplo este otro. Este. Este sitio web también es mío y está diseñado para que la gente se registre a un webinar donde voy a explicarles cómo invertir en terrenos de preventa y pues obviamente ganar más dinero. Digo, poner a trabajar su dinero en terrenos de inversión. ¿Cierto? Entonces, esto que les acabo de enseñar son ejemplos míos. ¿Sí? No es que me esté inventando algo de cómo le hacen los demás. Te estoy enseñando cómo le hago yo en mis diferentes negocios. Si tú ves estos ejemplos que te estaba dando hacen exactamente lo mismo. Lo que te quiero enseñar es cómo se hace esto. Cómo se hace que tú puedas lanzar una campaña publicitaria en redes sociales y que de esa campaña tú puedas crear tú mismo, tú misma puedas crear tu propio sitio web donde la gente tenga que llenar un formulario para pedir información pero no solo eso sino que luego puedas automatizar ¿Ok? Un proceso de seguimiento por email y por WhatsApp para que vayas filtrando a tus prospectos y si los prospectos están calificados entonces puedas incluso agendar una cita. Te pongo un ejemplo. ¿Quién de aquí es a desorden seguros? ¿Sí? Les voy a enseñar otra página más mía. ¿Ok? Esta otra página web. ¿Sí? Bueno, déjenme la abro en una ventana de incógnito para que se cargue el reloj de cuenta regresiva. ¿Ok? Tú puedes ver este sitio web. Es para ofrecer una oportunidad de negocio de multinivel. Aprovecha el prelanzamiento, registrarte para ver la grabación con todos los detalles, aprovecha, pa, 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 pa. La gente ve esto, le da clic acá, se registran y entonces ahí se empieza a generar una secuencia automatizada de seguimiento por email y por WhatsApp para llevar a personas a una videoconferencia y poder presentar la oportunidad de negocio. Entonces, quiero que piensen en esto. Quiero que piensen en esto. Mari Martínez es asesor de seguros. ¿Quién más? ¿Quién más asesor de seguros? ¿Quién más hace, por ejemplo, también multinivel? ¿Ok? O algún coach, algún coach, algún terapeuta, por ejemplo, que está aquí en la sala. Déjenme les explico lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú en redes sociales publicas algo y ofreces un lead magnet? Es decir, ofreces un regalo. Multinivel, agentes seguros, perfecto. Imagínate esto, ofreces un regalo, un lead magnet. Este regalo podría ser, por ejemplo, podría ser el acceso a regístrate a una masterclass. ¿Qué es una masterclass? Una masterclass podría ser algo como lo que yo estoy diciendo ahorita con ustedes, pero debería ser de un tema en el que tú estés involucrado. Una masterclass, por ejemplo, cómo emprender un negocio en línea. Una masterclass, cómo gestionar tus finanzas y planificar tu futuro. Cómo blindar las finanzas de tu familia. Cómo iniciar en el mundo de inversiones en bienes raíces desde cero. Cómo lidiar con el estrés y la ansiedad. Imagínate que tú eres un terapeuta. ¿Sí? Etcétera. Una masterclass puede ser, por ejemplo, un e-book. ¿Qué es un e-book? Un libro en formato digital que la gente puede descargar en PDF. Por ejemplo, descarga este PDF y conoce el método, conoce el mejor método para bajar de peso. Por ejemplo, un lead magnet para calzado perfectamente podría ser tu catálogo, Fer. Tu catálogo. Descarga gratis nuestro catálogo de la temporada primavera, verano, otoño, invierno, lo que sea y conoce nuestros precios de mayoreo o de menudeo o lo que sea. Puede ser un catálogo perfectamente. Si tienes una tienda en línea, podría ser un código de descuento. Por ejemplo, vamos a poner aquí este código de descuento. Por ejemplo, peluquería, código de descuento. ¿Sí? En la peluquería podría ser perfectamente un código de descuento también. En la peluquería podría ser, por ejemplo, imagínate tendencias, ¿sí? Tendencias de corte de cabello para fin de año tendencias 2023. Puede ser un PDF que tú perfectamente obtengas imágenes de Google o de algún sitio de interés que tú conoces más que yo y preparas un PDF con tendencias, por ejemplo, ¿no? O un código de descuento está perfecto. Dice aquí Freddy, para mi negocio esa trae clases para la empresa y allá no, no te entendí, no te entendí, Freddy. Y en un software punto de venta, José Altamirano, bien sencillo, José, ¿qué pasaría si tú te enfocas no en tener un lead magnet que, donde vayas a hablar de un software punto de venta, sino, imagínate esto, un lead magnet que puede ser un PDF, que puede ser un video, también, que puede ser incluso una serie de audios, ¿sí? Donde tú hablas de las mejores prácticas para automatizar la gestión de pequeños, pequeñas y medianas empresas o pequeños y medianos negocios de retail o de, o que ofrecen productos al cliente final. Si una, imagínate si yo, por ejemplo, tengo, a ver, tú, yo tengo una ferretería, yo tengo una ferretería y tú me ofreces un lead magnet donde me vas a explicar las 10 mejores ideas o los 10 mejores consejos o los 10 mejores tips o las 10 mejores prácticas para gestionar mi negocio, ¿sí? Y automatizar los procesos para tener más tiempo libre y crecer mis ganancias, por ejemplo. Tendríamos que pensar en un título atractivo, ¿no? Pero al final del día yo como dueño de negocio y si tuviera un punto de venta como una ferretería, como una barbería, como una tienda de abarrotes, porque es lo que estoy entendiendo a lo que te dedicas. Si tú me ayudas a mí con ideas prácticas para gestionar mejor mi negocio y pasar de autoempleado a dueño de negocio, imagínate eso. ¿Cómo pasar de autoempleado a dueño, a ser un verdadero dueño de negocio sistematizando los procesos en tu negocio? ¿Sí? ¿Cómo pasar de empleado, perdón, de autoempleado a verdadero dueño de negocio sistematizando o automatizando los procesos de venta en tu negocio? Por ejemplo, oye, eso a mí me interesa. Si tú logras captar mi atención a través de eso, haces que vaya a tu sitio web, me registro en tu landing page, tú ya sabes que yo tengo un negocio donde siento que soy un autoempleado y lo quiero automatizar para tener más tiempo libre. Ahí tienes un cliente potencial. Y no necesariamente me estás vendiendo un software punto de venta, sino que primeramente me estás aportando valor. Y esa es la parte familia que quiero que ahorita entendamos. ¿Ok? Jorge, voy a borrar tu comentario. Los que hacen multinivel no es necesario que pongan su empresa. Pueden poner el nicho, pero no pongan su empresa porque aquí hay mucha gente de multinivel. ¿Vale? Entonces se puede prestar a, ya saben, ¿no? Los que tienen multinivel me entienden. Yo también hago multinivel. Entonces, pero vi tu pregunta y ahorita la respondo. ¿Vale? Ok. Entonces, a lo que quiero llegar aquí es pensar en un contenido que podamos ofrecer gratuitamente a nuestros prospectos, que les aporte valor y que a nosotros a su vez nos permita darnos cuenta que la gente que se registra en ese formulario sabemos que tiene un interés específico o que por lo menos cumple con las características de lo que sería mi cliente potencial. Por ejemplo, ¿cuál podría ser un buen lead magnet para cuadros de bebés? Pues definitivamente un excelente lead magnet para cuadros de bebés podría ser, imagínate, un PDF con 100 ideas, ¿sí? 100 ideas para tomarte fotos con tu bebé. 100 ideas para tomarte fotos con tu bebé. ¡Wow! Esto sería espectacular. ¡Uy, Luis! 100 ideas son muchas. Bueno, a lo mejor 30. ¿No? 30 ideas. Ah, mira, pues con tu bebé en esta pose y en esta otra y con esta ropita y con esta otra ropita y con este fondo y dormido y despierto y risueño y tomando bibi y atascándose la cara de comida y bla, bla, bla. O sea, tú eres la experta en esa, en eso, en eso, Erika, ¿verdad? Yo ahorita simplemente estoy diciendo cosas como si supiera. No sé, pero lo que sí sé es marketing y si tú regalaras un ebook descargable con 100 ideas para tomarte fotos con tu bebé, de entrada, cuando una persona te registre, tú sabes que esa persona tiene bebé y se quiere tomar fotos con su bebé y entonces, a través del seguimiento y a través de que vean tu trabajo, puedes entonces vender tus servicios porque es tu oportunidad para mostrar tu trabajo y que la gente te contrate porque obviamente no es lo mismo. 100 ideas para bebé, para tomarte fotos con tu bebé, tú vas a decir, Luis, y es que aquí es un paradigma que a veces personas me dicen, Luis, ¿pero qué caso tiene? Les estoy regalando mis ideas, mi trabajo gratis. No, para nada. Les estás aportando valor y cuando vean a lo que tú te dedicas y lo profesional que eres, van a querer contratarte. ¿Me explico? Es como si yo en este momento imagínate que estoy dándote esta información de valor y tú dices, Luis, excelente, me encantó lo que me dijiste. Sí, te estoy diciendo el qué hacer, pero te va a faltar el cómo hacerlo y en el cómo hacerlo es donde vas a necesitar de mí y atención, no te voy a intentar vender ningún curso, no te voy a intentar vender ningún tipo de entrenamiento extra, ningún tipo de asesoría, todo lo contrario. De hecho, te voy a regalar muchos cursos, asesorías, masterminds, grupo de apoyo, todo es gratis. Lo único, es más, te voy a regalar un curso completo de cómo crear un embudo desde cero, así como los que yo hago para mí. Te voy a regalar un curso completo de cómo armar un embudo desde cero, gratis. Yo te lo voy a enseñar gratis. Lo único que sí vas a necesitar son herramientas y lo que tú quieras y lo que tú quieras invertir en publicidad. ¿Qué les parece un trato justo o no, chicos? ¿Qué les parece si yo les enseño a ustedes completamente gratis cómo armar un embudo como los que yo hago y simplemente ustedes van a invertir en su publicidad lo que ustedes quieran, ¿cierto? Y van a instalar herramientas, obviamente, les voy a platicar qué herramientas yo utilizo, etcétera, etcétera. Y van a tener acceso a más cursos gratis, curso de Facebook Ads gratis, grupo de WhatsApp de apoyo gratis, todos lo van a tener gratis con nosotros. ¿Qué les parece la idea? Es un, sí, ahora, tú te vas a preguntar, Luis, ¿y entonces tú qué ganas? ¿Verdad? ¿Qué es lo que tú ganas? Porque yo vi que llegué a ti por una publicidad, pagaste publicidad para que yo esté aquí, ¿cierto? Y me estás regalando esta información. Dices, Javier, ¿estás hablando en serio? Sí, ¿qué gano yo? Les voy a platicar qué gano yo. Lo que yo gano es que las herramientas que yo utilizo y que te voy a recomendar que utilices, si las decides utilizar, si tú las compras, la herramienta maneja un sistema de afiliados. Y ese sistema de afiliados lo que significa es que si yo te invito a que uses las herramientas y las usas y pagas por ellas, a mí me dan un porcentaje y esa es mi ganancia. ¿Qué les parece? Ahora, si no las compras las que yo te recomiendo y no las compras conmigo y compras cualquier otras, está bien, de tomo ya te llevaste la información, pero si compras las que yo te recomiendo, te voy a enseñar cómo utilizarlas gratis, ¿sí? Y aparte de todo eso, vamos a poder seguir trabajando aquí en adelante juntos, vas a tener más entrenamientos, ojalá no las vendas muy caras, no, pues el precio no lo pongo yo, Javier, lo pone la plataforma que yo utilizo. ¿Listo? Ok, entonces, ¿qué les parece el trato? ¿Les parece un trato justo? Entonces, lo que quiero, lo que quiero explicarte con esto es, con este ejemplo, o sea, utilizando este ejemplo mío, lo que te quiero decir es, lo que tienes que pensar es en el marketing que funciona, ¿cuál es el marketing que funciona? El marketing que funciona es que tú le aportes valor al mercado, que le aportes, que a través de tu mensaje en redes sociales atraigas prospectos que quieran eso que tienes por ofrecer gratuitamente, pero que vayas creando una base de datos y que a través del seguimiento a esa base de datos, que es un seguimiento automatizado, vayas filtrando a los prospectos que sí tienen el potencial de comprarte de los que no tienen el potencial de comprarte. Te voy a poner un ejemplo bien sencillo. En este momento, cuando yo dije, te voy a regalar, te voy a dar todo gratis, te voy a dar entrenamientos, te voy a dar cursos, te voy a dar el acceso al grupo de WhatsApp, te voy a dar el acceso al curso de Facebook Ads, te voy a regalar el curso de cómo crear tu embudo paso a paso. ¡Wow! La mayoría les dijo, excelente. Cuando dije, tú decides cuánto invertir en publicidad, algunos tal vez dijeron, ¡ay! Voy a tener que invertir en publicidad. Y luego cuando dije, y vas a comprar las herramientas que yo voy a recomendarte, si te gustan y si crees que son necesarias para tu negocio, ¡uy! Voy a tener que pagar herramientas. Mientras que otros en su cabeza fue, me encanta, me encantaría pagarle publicidad a Facebook para atraer más clientes. Me encantaría tener las mismas herramientas que Luis tiene para tener un sistema automatizado de seguimiento y ventas. Y lo que quiero decir con esto es que poco a poco, ustedes mismos se van perfilando a sí mismos. De tal forma que si yo les quisiera vender las herramientas, ok, si yo les quisiera vender las herramientas, no voy a tener que intentar convencer a los que no quieren comprar. En lugar de eso, voy a intentar ayudar lo más posible a las personas que sí quieren comprar y voy a enfocarle mi tiempo a esas personas. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Dices, Javier, entiendo que al final ahorras y ganas más. No, no es que ahorre. Bueno, sí ahorro. Ahorro en tiempo, pero lo que pasa es que invierto. ¿Sí? ¿Cómo es que invierto? Obviamente, la publicidad que pago y las herramientas que pago se pagan solas. ¿Por qué se pagan solas? Porque gano más de lo que invierto haciendo lo que hago. Y lo que quiero enseñarles a ustedes es exactamente lo mismo para sus negocios. Que ustedes aprenden a invertir inteligentemente en Facebook, por ejemplo, e Instagram, aprender a invertir inteligentemente con el curso que tenemos gratuito para ustedes. Que aprendan a utilizar herramientas para que creen sus embudos. Que si no aprenden a utilizar las herramientas con nosotros, tendrían que pagarles, pagarle a un diseñador, a un programador, a un community manager, a un experto en tráfico. Y en lugar de eso, que ustedes aprendan a hacerlo por su propia cuenta, que lo lleven a la práctica y que ganen más dinero con menos esfuerzo. Esa es la finalidad. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece eso? Esa es la idea. ¿Ok? Entonces, ¿qué más ejemplos tenemos de Lead Magnets? Puedes regalar una masterclass, puedes regalar un ebook, puedes regalar un código de descuento, puedes regalar, por ejemplo, una serie de audios. Imagínate, por ejemplo, esto. Digamos que yo soy aquí en la parte de audios, voy a poner el ejemplo de terapeuta. ¿Ok? Y aquí voy a poner webinar y en la parte de webinar voy a poner el ejemplo de seguros. Es que lo estoy anotando para que no se me olvide. ¿Ok? Y multinivel. ¿Ok? Estoy anotando para que no se me olvide. ¿Ok? Audios. Por ejemplo, yo soy un terapeuta y te digo, genero mi contenido y te digo, en mi sitio web, ¿Ok? Tengo una serie de audios gratuitos que te voy a enviar por WhatsApp durante siete días. Son siete audios donde voy a enseñarte en estos siete audios técnicas de respiración y meditación para disminuir el estrés y la ansiedad. Pregunta ¿Qué tipo de personas se registraría en mi sitio web para recibir audios donde yo les explico técnicas para disminuir el estrés y la ansiedad? ¿Qué personas se registrarían? Es muy sencillo. Personas que quieren disminuir el estrés y la ansiedad. ¿Sí o no? Es muy simple. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí o no, familia? ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si yo soy terapeuta y ofrezco ese tipo de servicios y la gente se registra yo sé que la gente que está registrando es lógico. Exacto. Y eso es lo que quiero que se den cuenta. ¿Por qué tanto tiempo a veces le invertimos a prospectos que no son prospectos calificados? No es lógico. No es lógico que te desgastes intentando convencer a personas de que tu producto o tu servicio es bueno y que lo necesitan cuando hay un montón de personas que ya lo están buscando. No es lógico intentar convencer a personas tratando de manejar objeciones del tiempo y del dinero y de esto y de lo otro cuando hay personas que están listas para comprarte. no es lógico. Lo que sí es lógico es que si tú tienes una buena comunicación la misma gente se registra en tu sitio web eso sí es lógico y que a esas personas les aportes valor que te des a conocer que generes una conexión y que entonces les intentes vender. ¿Hace sentido o no? Porque te voy a decir algo ni siquiera vas a necesitar intentar venderles. ellos te van a querer comprar. Ellos te van a querer comprar. ¿Sí o no? Ejemplo de webinars es otro es otro tipo de lead magnet por aquí arribita me preguntaba Carla ¿un webinar también puede ser un imán? Absolutamente un webinar puede ser un buen imán definitivamente vamos a pensar que yo vendo seguros y yo ofrezco un webinar gratuito donde te voy a enseñar algo muy concreto te voy a enseñar así tal cual cómo sí evaluar cuál es el mejor seguro de gastos médicos de acuerdo a tu situación familiar cuál es el seguro de gastos médicos que más te conviene qué vas a aprender en ese webinar te voy a te voy a enseñar ok cómo leer las letras chiquitas de una póliza de seguros te voy a enseñar cuáles son o sea cómo distinguir a una aseguradora no sé cómo se le llame yo no vendo seguros no es cómo se le llame pero imagínate cómo distinguir a una aseguradora verificada de una que no está verificada por ejemplo ¿sí? cómo revisar en Profeco por ejemplo cuáles son las aseguradoras mejor calificadas te voy a enseñar y entonces yo te explico qué te voy a enseñar en ese webinar para evaluar cuál es la aseguradora que más te conviene de acuerdo a tu situación familiar ¿sí? por ejemplo habrá aseguradoras que te pidan mayor tiempo o menor tiempo con ellas para ciertos padecimientos eso es importante entonces si yo si yo enfoco un webinar específicamente diseñado para eso obviamente la gente que se va a registrar es gente que está buscando un seguro o ¿qué te parece esta? yo te voy a explicar eso y te digo si tú ya tienes un seguro de gastos médicos te voy a mostrar o te voy a enseñar cómo darte cuenta si ese seguro es el ideal para ti o quizá debiste haber elegido otro y si no y si no tienes seguro de gastos médicos todavía en este momento antes de elegir cualquier seguro de gastos médicos ven a mi webinar no elijas ninguno en este momento sin antes venir a mi webinar no sé si alguna vez han visto algunos titulares como por ejemplo no hagas esto sin antes ver esto ¿alguna vez han visto algo así? ¿qué te parecería esto? no pagues tu próxima póliza de seguro de gastos médicos sin antes ver esto ah caray ¿cómo que no pagues mi póliza de gastos médicos sin antes ver eso de qué se trata? regístrate a mi webinar gratuito donde voy a explicarte como tal y tal y tal y tal y tal ¿qué les parece eso? haces multinivel haces multinivel bien sencillo ejemplo estás en el nicho de la salud descubre cómo emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud con herramientas del siglo XXI descubre cómo emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud con herramientas del siglo XXI ¿de qué te estás hablando? de cómo emprender un negocio altamente rentable en la industria de la salud está siendo sumamente específico gente que se registre en tu landing page se está registrando porque quiere acceder directamente a aprender de lo que tú le estás ofreciendo ¿sí? para calzado B2B ok para calzado B2B yo creo que lo que tú necesitas Fer si es para negocios específicamente hablando es atención mayoristas ¡pum! así atención mayoristas ¿sí? calzado directamente de fábrica descarga nuestro catálogo actualizamos nuestros modelos cada temporada etcétera etcétera así directito atención mayoristas ¿sí? de repente por ejemplo a lo mejor no sé si estás si vas directamente a negocios que tiene un local comercial o algo por el estilo ¿sí? pero probablemente no sé tú dime a lo mejor buscas también gente que te puede comprar no sé dos docenas tres docenas no sé tú dime yo no sé pero si también vas a ese mercado gente que puede comprar dos tres docenas compra calzado no sé calzado por mayoreo emprende tu propio negocio a lo mejor a lo mejor ya eso ese nicho cabe no sé pero si es así lo puedes hacer de esa manera ¿verdad? ¿y cuál es Elite Magnet? Elite Magnet el catálogo el catálogo ¿sí? ¿qué más? bueno miren chicos en este momento va a ser muy complicado un ejemplo para mi agencia de marketing voy empezando está muy sencillo Víctor está muy sencillo para una agencia de marketing por ejemplo imagínate esto a ver como agencia de marketing tienes que enfocarte en un cliente en un tipo de cliente específico yo te recomiendo eso Víctor no le apuntes a todo mundo si eres agencia de marketing por ejemplo especialízate por darte un ejemplo en dentistas abogados agentes de seguros agentes de bienes raíces o sea sé específico es lo ideal enfócate de preferencia en empresas o emprendedores o prestadores de servicios que tengan márgenes de ganancia grandes ejemplo un médico cirujano tiene márgenes de ganancia muy grandes ¿por qué? porque imagínate alguien que vende productos muy económicos con márgenes de ganancia chiquitos no le va a convenir tu publicidad ¿sí? enfócate de preferencia en algo que también sea de alto valor para tus clientes por ejemplo si aprendes a crear embudos eso es algo de muy alto valor para tus clientes vender sitios web te vas a mantener mucha competencia por ejemplo vender diseños te vas a meter en mucha competencia pero automatizar procesos de venta a través de embudos te estás diferenciando y puedes vender un embudo como los que yo les voy a enseñar a hacer fácilmente en mil dólares para arriba fácilmente de mil dólares para arriba vas a vender tus embudos ¿sí? entonces para empezar y de ahí piensas en cuál va a ser tu lead man ¿vale? perfecto ok perfecto bueno me están preguntando aquí varias cositas pero tengo que avanzar familia ¿sí? tengo que avanzar entonces no les puedo responder ahorita a todos discúlpenme pero 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 si ustedes decidieran ser parte de nuestra comunidad van a poder tener acceso a masterminds donde les ayudamos y gratis también ok gratis donde les ayudamos específicamente con estrategias para sus negocios ¿vale? ok entonces redes sociales ya lanzas tu publicidad lead magnet puede ser una masterclass un ebook un código de descuento audios un webinar puede ser por ejemplo un video grabado ok un video grabado sí que puede ser una masterclass y de ahí y de ahí ok para que ellos puedan descargar eso ¿a dónde los vas a llevar? los vas a llevar vamos a expandir esto los vas a llevar a una landing page lo voy a poner en inglés porque son términos con los que tienen que irse familiarizando pero una landing page lo que significa es una página de aterrizaje que para nosotros lo voy a poner aquí así página de aterrizaje es lo que significa esa página de aterrizaje para nosotros va a ser una página de captura porque una página de captura es como los ejemplos que les di donde va a haber un formulario y la gente se debe registrar ¿queda claro eso? familia ¿queda claro? ok no los vas a llevar a messenger no los vas a llevar a whatsapp no los vas a llevar a mensaje directo de instagram ¿a dónde los vas a llevar? a tu página de aterrizaje ya les mostré varios ejemplos ¿vieron los ejemplos? ¿todos tienen claro que es una página de aterrizaje? ¿sí o no? pónganme ahí en el chat porfa ¿quedó claro? ¿familia? ¿qué es una página de aterrizaje? ¿todos lo tienen claro? ¿todos? no, no es una fanpage no, 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 no no, no, no una fanpage es donde vas a publicar tu lead magnet una página de aterrizaje voy a poner ejemplos otra vez voy a poner ejemplos otra vez ¿vale? una página de aterrizaje es lo siguiente miren a ver les voy a poner ejemplos reales de la vida real necesito que estén bien atentos chicos ¿vale? una página de aterrizaje es algo como esto esto ¿sí? es un sitio web donde esta información tuya puede ser contexto puede ser un video puede ser una imagen etcétera y la gente va a completar un formulario es una página de aterrizaje ¿sí? una página de aterrizaje es algo como esa página es mía esta página que les voy a enseñar aquí a continuación también es mía ¿sí? ¿esto qué es? esto es una página de aterrizaje mira aquí lo que dice guía para adquirir terrenos de inversión con enganche bajo y pagos mensuales ¿ok? regístrate gratis y descubre cómo invertir en terrenos a precios de preventa en las zonas de más alta de más alta proyección en México y se tienen que registrar para que para que funcione ¿sí? para que reciban lo que les vamos a ofrecer una landing page es una página de captura donde la gente viene y tiene que colocar sus datos en un formulario para tener más información ¿de acuerdo? entonces es un sitio web en el cual la gente va a captar sus datos pero a cambio de algo a cambio de algo ¿de acuerdo? y tú tienes que generar algo de valor para que la gente quiera registrarse por ejemplo este es este es otro otra landing page ok esta es otra landing page donde la gente viene quiere quiere más información hace clic en el botón y se registra en un formulario ¿queda claro? entonces ahora sí lo que es una landing page si si necesitas tener un dominio sí pero los los dominios son súper 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 accesibles en precio te cuestan 7, 8, 10, 12, 15 dólares al año al año baratísimos y en el curso que les voy a regalar les explico cómo comprar un dominio y cómo conectarlo a la plataforma para que lo puedan hacer ustedes solos ¿queda claro chicos? ahora ¿qué sigue? después de la landing page ok después de la landing page ¿qué sigue de aquí? vamos a crear lo que se llama una thank you page o una página de gracias una página de gracias vamos a ponerlo aquí página de gracias ¿qué es una página de gracias? es ese sitio web a donde vamos a direccionar a los prospectos después de que completaran sus datos dejan sus datos y automáticamente los llevamos al siguiente paso y en ese siguiente paso puede estar por ejemplo puede ser depende puede ser que esté ahí tu video grabado puede ser que tengas ya por ejemplo el ebook para que lo descarguen puede ser por ejemplo que ahí puedan ya descargar el código de descuento puede ser que vengan las instrucciones para recibir los audios puede ser que vengan las instrucciones para después ir al webinar etcétera eso es una página de gracias y aquí la parte más interesante familia es que en la página de captura como la gente colocó sus datos entonces vamos a generar una secuencia automatizada una secuencia automatizada ok por email y por whatsapp podría poner el catálogo exacto exactamente Miguel aquí justamente podrías poner en la página de gracias el catálogo para que la gente de una vez lo descargue de acuerdo el catálogo sí pero cuál es y fíjense cuál es la maravilla de todo esto que todo esto todo esto que estamos haciendo se va a hacer de manera automatizada incluso la secuencia la secuencia automatizada esta secuencia automatizada por dónde va a ser esta secuencia automatizada de seguimiento va a ser seguimiento ok por email y por whatsapp principalmente ¿qué vas a mandar en esa secuencia? puedes mandar archivos descargables puedes mandar audios puedes mandar videos puedes mandar testimonios testimonios puedes mandar tips puedes mandar tus redes sociales puedes interactuar puedes invitar a que agenden una cita puedes invitar a que vayan por ejemplo a tu a tu a tu tienda de e-commerce si a tu a tu tienda online puedes invitarlos a que ven a que vayan a un webinar en vivo todo eso que si ustedes se dan cuenta es básicamente la misma estrategia que yo he venido utilizando con ustedes ¿cierto o no? es la misma estrategia que yo he utilizado con ustedes que básicamente yo creo una secuencia automatizada para invitarlos en este momento a este webinar que al final de cuentas esto es un webinar el hecho de que estemos en este momento conectados en vivo eso es lo que es un webinar ¿cierto? entonces cuando tú aprendes a utilizar este tipo de estrategias puedes aplicarlo prácticamente para cualquier tipo de negocio ¿cómo se crea la secuencia? eso se crea con las herramientas que nosotros utilizamos ¿sí? eso se crea con las herramientas que nosotros utilizamos ahora hablando de inversión ¿cuánto vas a necesitar para hacer todo esto? vamos a hablar un poquito de la inversión ¿sí? inversión y en inversión yo te recomiendo que por ejemplo para publicidad calcules empezar con unos 5 dólares diarios ¿ok? 5 dólares diarios para empezar que esto podría ser igual a unos 35 dólares 35 dólares aproximadamente ¿de acuerdo? de publicidad lo voy a poner aquí de 35 35 a 100 dólares para empezar con eso puedes empezar perfectamente ahora herramientas en herramientas dependiendo en qué país estés dependiendo en qué país estés vas a necesitar entre 35 y 100 dólares entre 35 y 100 dólares es lo que vas a utilizar es lo que necesitas en total si tú tienes entre 150 o estás dispuesto dispuesto a invertir entre 150 y 200 dólares tú puedes si tú tienes eso es diario o semanal ah ok estos 30 estos 30 100 no de hecho aquí lo voy a bajar es de 30 a 90 esto es mensual ok y estos 5 dólares diarios pues son 35 dólares a 100 dólares a la semana podría decir entonces a la semana semanal ok o sea vas a invertirle de 35 a 100 dólares por semana si tú dices yo sí estoy dispuesto a invertir 35 a 100 dólares a la semana en publicidad esto es para ti ok si tú dices yo estoy dispuesto a invertir de 35 a 90 dólares al mes en herramientas esto es para ti en otras palabras si tú puedes invertir te lo voy a poner de esta manera te lo voy a poner de esta manera si tú puedes invertir al mes al mes es que en publicidad puede ser poquito si tú puedes invertir al mes de 200 a 500 dólares en país manejamos en soles pues haz el cambio haz el cambio en tu país y ya está si si tú puedes invertir de 200 a 500 dólares al mes en tu negocio para aumentar las ventas para tener más prospectos calificados para ganar más dinero en menos tiempo para tener más tiempo libre para disfrutar de una mejor calidad de vida si tú estás dispuesto a invertir de 200 a 500 dólares al mes en ti y en tu negocio para crecer entonces esto puede funcionar para ti ok puede funcionar para ti y de lo contrario pues definitivamente no pregunta ¿quién de ustedes si estaría dispuesto a invertir de 200 a 500 dólares al mes? si esto lo dividen en semanas pues dividámoslo entre bueno lo voy a poner así para que sea más sencillo lo voy a poner de 200 a 600 esto significaría invertir de 50 a 150 dólares 50 a 150 dólares por semana pregunta ¿quién de ustedes si está dispuesto a invertir de 50 a 150 dólares por semana en su negocio o de 200 a 600 dólares al mes como lo quieran ver yo si puedo invertir si eso me garantiza un retorno del 100% no pues la garantía te la vas a dar tú Javier o sea la garantía te la das tú al hacerlo yo te puedo decir lo único que te puedo decir es que yo he ganado varios múltiples múltiples cientos de miles de dólares haciendo esto en mis negocios es lo único que te puedo decir ¿por qué te lo digo? porque normalmente quien dice ¿quién me garantiza? pero tengo que hacerlo bien si lo hago mal se pierde obviamente es obvio Javier familia tengo una pregunta para ustedes ¿alguno de ustedes que tiene negocios negocios de verdad ¿han perdido dinero o no? ¿alguno de ustedes ha perdido dinero? yo sí ¿alguno de ustedes ha perdido dinero? yo sí yo sí ok entonces quiero decirles algo si alguien viene acá y me dice Luis tú me garantizas que si invierto ese dinero voy a tener resultados ya no te quiero como mi cliente ya no te quiero como mi cliente porque te voy a decir algo en el marketing hay que probar ok ¿sí? en el marketing hay que probar encuentras la estrategia ganadora y de ahí en adelante olvídate ganar 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 ¿listo? entonces vamos a hacer algo muy sencillo vamos a hacer algo muy sencillo ok perfecto vamos a hacer algo muy sencillo únicamente se supone que tú tienes la estrategia claro exactamente pero tú tienes el negocio yo tengo la estrategia tú tienes el negocio y más allá más allá de la estrategia y más allá del negocio más allá de la estrategia y más allá del negocio tú porque te voy a poner un ejemplo misma estrategia mismo negocio aplicada en dos personas diferentes una persona puede tener éxito y la otra no ¿por qué? porque una persona tiene buena mentalidad tiene buen trato con los prospectos y sabe hacer ventas y tal vez la otra persona quiere que todo el sistema haga el trabajo sin hacer absolutamente nada a esta persona y cuando y cuando se enfrenta a un reto lo primero que hace es culpar a alguien más esta persona no va a tener éxito ni con esto ni sin esto ¿se entiende el ejemplo? pero puede estar esta otra persona que tal vez tiene actitud positiva es buena hablando con la gente y aún así al principio le está costando trabajo pero se mantiene persistente y termina teniendo éxito a final de cuentas ¿me entienden? la diferencia entonces les voy a explicar les voy a decir qué vamos a hacer les voy a decir qué vamos a hacer ¿ok? por favor la presidencia es la clave absolutamente por favor únicamente únicamente las personas que estén dispuestas únicamente únicamente las personas que estén dispuestas y tengan la capacidad para invertir en su negocio mínimo 300 dólares al mes me van a mandar un whatsapp y yo les voy a regalar una asesoría o sea no les voy a cobrar absolutamente nada normalmente una asesoría conmigo o sea uno a uno cuesta 200 dólares la hora normalmente una asesoría uno a uno conmigo vale 200 dólares solamente solamente si tú estás dispuesto y puedes invertir al menos 300 dólares en tu negocio me vas a mandar un whatsapp directo directo que diga asesoría gratis si fíjense lo que dice Javier yo gasto más en volantes y no tengo resultados deja de gastar en volantes Javier ok cuál es mi whatsapp les voy a poner ok les voy a poner aquí en el grupo ah no pues a ver todos tienen mi whatsapp no todos tienen mi whatsapp porque llegaron aquí a través de alguno de mis grupos de whatsapp llegaron aquí este a través de un mensaje directo si estás en un grupo de whatsapp donde no se puede donde no se puede responder voy a poner un ejemplo ok voy a poner un ejemplo miren déjenme les comparto pantalla digamos que tú estás a ver un segundito ok ok miren digamos que tú estás así en un grupo ¿no? si estás en un grupo así ok y dice esto estamos a punto de comenzar hoy clase introductoria si tú le das un clic sostenido clic sostenido así ok destacar ok no déjenme lo hago desde mi otro desde el otro espérenme un segundito por favor un segundito por favor ok un segundito los voy a compartir acá desde desde el otro teléfono voy a compartir ok ¿qué es lo que tienen que hacer? por favor únicamente si puedes invertir 300 dólares o más al mes si no no porfa 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 ¿vale? ok a ver es que un segundito me vas a mandar una frase específica ¿sí? voy a hacer esto mira si estás en un grupo de WhatsApp puedes hacer esto le das clic sostenido y le das al signo más y le pones responder en privado o me mandas un mensaje si quieres pero esa es la forma más rápida así ¿no? y me vas a escribir asesoría gratis con Luis así asesoría gratis con Luis porfa que diga exactamente eso así escríbemelo como ves ahí asesoría gratis con Luis ¿vale? esto es únicamente ¿qué dice? esto es únicamente para personas que todavía no son miembros de la comunidad por favor personas que todavía no trabajan con nosotros con las herramientas me vas a mandar esa frase solamente si puedes invertir 300 dólares al mes o más si no no me la mandes por favor por favor si ya me lo mandaste y no puedes invertir 300 dólares o más no hay problema borra el mensaje en este momento no hay ningún problema nada más bórralo ¿sí? porque tampoco tengo muchísimo tiempo entonces me vas a mandar este mensajito así exactamente asesoría gratis con Luis al Whatsapp del cual has recibido las notificaciones para estar aquí conectado ¿quedó claro familia? ¿sí? ¿fui claro o no? ¿vale? yo llegué por mail ok Víctor si llegaste por mail responde responde ese mail porfa con tu Whatsapp asesoría gratis con Luis y pon tu Whatsapp responde ese mail así tal cual asesoría gratis con Luis y ponme tu número de Whatsapp porfa ¿listo? perfecto yo trabajo en la máquina en una empresa y estamos después de invertir en la media perfecto Carla super bien platicamos esperamos tomar su palabra perfecto José con mucho gusto ya te escribió el Whatsapp listo olvídate de mi Whatsapp ok gracias Luis todavía no tengo negocio me parece interesante esta mentoría gracias algún día Germán si todavía no tienes un negocio este mándame un Whatsapp tengo opciones para ti si por cierto si alguien llegó aquí al Zoom sin un negocio todavía si entonces me vas a mandar un Whatsapp que diga emprender con Luis emprender con Luis y te voy a dar algunas opciones de emprendimiento y puedes trabajar conmigo directamente emprender con Luis me vas a mandar esa frase directamente a mi Whatsapp solamente si llegaste aquí porque quieres aprender porque quieres irte involucrando con el marketing digital pero no tienes un negocio o quieres generar ingresos extras tal vez también puede ser ¿queda claro? si te gustaría más bien emprender pero Germán no me lo pongas aquí en el chat mándame un mensaje directamente por Whatsapp ¿vale? con la frase emprender con Luis únicamente las personas que están aquí porque no solo quieren automatizar la prospección para su negocio sino que tal vez también lo que están buscando es generar un ingreso extra ¿vale? generar un ingreso extra entonces ponme ahí emprender con Luis si es lo que quieres si quieres generar un ingreso extra si lo que quieres ¿ok? si lo que quieres ¿por cuánto tiempo es la inversión? Ariel ¿qué pasó? Ariel bueno esas preguntas chicos a ver es un negocio es un negocio ¿por cuánto tiempo quieres multiplicar tus ganancias? esa sería mi respuesta ¿por cuánto tiempo quieres multiplicar tus ganancias? ¿cierto? la primer frase la primer frase es si tú lo que quieres es atraer prospectos para tu negocio y aumentar tus ventas la primer frase es asesoría gratis con Luis si tú lo que quieres es generarte un ingreso extra porque no tienes un negocio o quieres generarte un ingreso extra emprender con Luis ¿de acuerdo? yo no tengo yo no tengo negocio pero empiezo a vender ropa publicando y para mandar mensaje de emprender negocio emprender con Luis o sea puede ser ok otra vez la primer frase puede ser emprender con perdón si quieres generarte un ingreso extra emprender con Luis y si quieres mejorar las ventas de tu negocio asesoría gratis con Luis ¿listo? y entonces ok José mándame un WhatsApp directo a mí porfa voy a tener que borrar tu mensajito porque no es bueno que dejen datos personales aquí en el chat de Zoom José más bien escríbeme a mí directamente porfa ¿vale? borré tu mensaje porque no quisiera que al rato tu WhatsApp por ahí alguien lo tome y quién sabe quién sabe ¿no? entonces lo borré lo borré pero ya tienes mi email o tienes mi WhatsApp ¿ok? dice Javier exacto exactamente Javier o sea lo que dice Javier es muy cierto al final lo que inviertes lo vas lo vas a estar ganando o sea vas a ganar mucho más que eso y eso te va a permitir seguir invirtiendo en publicidad y en lo que necesites ¿listo? familia ¿alguna pregunta con respecto a la frase que tienen que mandar? si tú ya tienes un negocio y todavía no eres parte de la comunidad mandas la frase asesoría gratis con Luis ¿ok? si tú no tienes un negocio o quieres ganar dinero extra la frase es emprender con Luis ¿listo? Daniel me gustaría conocer sobre la automatición todavía no tengo consolidado pero en el corto plazo quiero implementar una agencia de marketing estoy estudiando una maestría en marketing digital ok Daniel nosotros tenemos dentro de las capacitaciones gratuitas una academia para que crees tu agencia de sitios web y no tienes que pagar una maestría de marketing digital porque aparte la maestría que vas a pagar hoy en tres meses va a estar obsoleta no te quiero desanimar no te quiero desanimar pero el marketing digital avanza tan 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 rápido que en tres meses va a estar obsoleta la maestría que estás tomando entonces vas a tener que estar actualizando 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 digo está bien que tomes la maestría pero eso es lo que va a terminar pasando ¿listo? ya estás en el quinto módulo está bien dale 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 súper súper termínalo ¿listo? muy bien entonces familia quieres una asesoría gratis para tu negocio la frase es asesoría gratis con Luis quieres ganar ingresos extras ingresos extras la frase es emprender con Luis ¿listo? ok súper les mando un fuerte abrazo a todos bendiciones en los próximos minutos o mañana vamos a estar contestando los mensajitos para agendar esa asesoría o esa conversación y empezar a trabajar juntos ¿vale? gracias chicos por su tiempo les mando un abrazo nos vemos el próximo sábado en el taller en vivo va a ser este les voy a mandar la información del taller ahí en el grupo de whatsapp o directamente a su email y a su whatsapp para que nos conectemos y ahí ya ahora sí vamos a ir directamente al taller ¿vale? cuídense mucho familia Dios los bendiga que pasen bonita noche gracias por su tiempo manden el mensaje directamente a mi whatsapp o directamente a mi email no por aquí porque aquí no tengo manera de responderles la frase que vayan a mandar de asesoría gratis con Luis o emprender con Luis tiene que ser directamente a mi whatsapp o por email ¿listo? cuídense familia bendiciones a todos chao chao ¿sabes?